Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Gastón, el Tongas, para la gente más cercana, y bueno, y los estoy recibiendo acá, en casa, esta es la cocina, en mi casa, hoy es 23 de abril, y bueno, y agradeciendo también porque he tenido la posibilidad de grabar unos temas para crearse puede, para ese lugar, para este encuentro, que ya es directamente un sentimiento de nuestra ciudad, y yo creo que una posibilidad enorme de conocer toda la gente que está creando cosas, canciones, palabras, poesía, por todos lados, en el Uruguay más profundo, y a veces lamentablemente más olvidado, y el creerse puede, está con toda la gente, con todo el equipo de trabajo que tiene, les enviamos un saludo grande, siempre ha sido un placer estar allí, y nuevamente estar hoy, compartiendo estas canciones desde este lugar, desde casa, porque tal, no hay más remedio, en este momento, por lo menos, con el deseo que tenemos todas y todos, de salir de este entuerto, de este cruce de caminos, probablemente distintos, un poquito distintos, o muy distintos, seguramente, porque toda esta circunstancia, de alguna forma, tiene su enseñanza, y bueno, pero siempre, este, las palabras, la poesía, las canciones, la gente que labura todo el año, sin pausa, como la gente de quererse puede, este, uniendo y surgiendo, intenciones, sentimientos, este, pensamientos, contradicciones, pasiones, abismos, este, todo junto, este, uniendo todo eso, para que podamos, este, escucharnos, y compartirlo, que es tan importante, un placer vos, estamos acá con el mate de la tarde, y bueno, y ojalá, dentro de poco, este, nos estemos viendo, más cerquita, que es, este, para lo que nacimos, ¿no?, para estar, este, un poco más cercanos, y no en esta circunstancia, pero bueno, pero, este, pero, es todo pasajero, como la canción, y como nosotros también, pero bueno, nos vemos pronto, y muchas gracias, arriba, chao, chao. La cita, toma dos, un, dos, tres, va. La cita, toma dos, tres, va. Mis codos, con desilusión, pero logré, zafarle al tiempo, y a la ausencia. Vos me dijiste, de encontrarnos, otra vez, una vez más, no creas que voy a resignarme, no soba una vuelta más. Vi pasar las doce vueltas del reloj, mientras te pego acá, en el bar, frente a esta mesa, y vi posar. Vos me dijiste, de encontrarnos, otra vez, una vez más, no creas que voy a resignarme. Vos me dijiste, de encontrarnos, otra vez, una vez más, no creas que voy a resignarme. Me quedo acá, antes que cierren la última puerta de este bar, no creas que voy a resignarme. Me quedo acá, antes que cierren la última puerta de este bar, no creas que voy a resignarme. Me quedo acá, antes que cierren la última puerta de este bar, no creas que voy a resignarme. Me quedo acá, antes que cierren la última puerta de este bar, no creas que voy a resignarme.